Yo les voy a poner aquí con la última que se apareció el jineterito. Lo volvió a hacer Yotuel. Estoy posteando, estoy subiendo. ¿Qué dijo? Estoy posteando, estoy subiendo. Un sueño, una promesa, una realidad. Un sentimiento firme con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino. Una masa que se hace nota. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución. Me senten la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución. Me senten la batalla y a Cuba ponle corazón. Ouuuuh. Jóvenes de revolución. familia familia en medio de la situación actual reaparece mister pronombres lo tengo atravesado pero reaparece a pie sigue sin comprarse un lambo a pie y sin cerebro todavía escuchan lo último que nos trae tontuén yo les voy a poner aquí con la última que se apareció el jineterito nos queda poco a mi gente nos queda poco o sea no se han puesto a pensar de que ningún dirigente ha salido a hablar lo que está pasando será que se va a ganar este es tonto señoras y señores este tío es imbécil pues ningún dirigente hablando en la televisión son todos generales o pero no sé gente según nunca ha visto la gente que me mandan no sé quiénes son está raro normal de pacotilla aquí no hay nada raro lo volvió a hacer yotuel aquí lo que sucede es que cuba no es miami aquí nuestros dirigentes no están escondidos detrás de un micrófono en un despacho hablando sandeses aquí nuestros dirigentes no están para salir en televisión vistiendo las ropas más caras no nuestros dirigentes todos están en las calles junto al pueblo en medio de la tempestad caminando tocando con las manos lo que sucede compartiendo el dolor del pueblo para que pese menos porque como lo dijimos en nuestro último vídeo esa es la diferencia entre nuestros dirigentes y tus presidentes quieres saber dónde estaba díaz con él pues míralo tú mismo vuelve el presidente de la república las tierras pinareñas azotadas por ian por tercera vez en menos de una semana y lo hace este domingo para visitar al pueblo de la coloma una comunidad pesquera al sur de la ciudad capital donde los más de sus 7 mil habitantes fueron los primeros que en este territorio occidental sufrieron los embates del poderoso huracán las escuelas estamos haciendo el levantamiento de las escuelas el curso empieza mañana ayer estuvo la ministra de la provincia y entonces qué vimos en qué lugares podemos adaptar para empezar las clases en otros lugares habrá como hemos hecho en otras provincias de familias que tienen viviendas en el mejor estado hemos empezado en las viviendas a dar clases y después vamos recuperando escuelas porque lo otro importante en la misma medida que los niños se incorporan después de pasar una tragedia como esta a la escuela primero buscamos que ellos no se nos atrase y la vida de la familia empieza a ser un poquito más normal dentro de todo esto y todo el mundo empieza a poder centrarse más claro ni el agua el pueblo tiene la bomba que dijo el pueblo tiene la bomba de cambiar las cosas mira por ejemplo el pueblo de verdad el pueblo lleno de humildad y humanismo están dando el pecho a la situación mira estos jóvenes como salieron a apoyar al pueblo pinareño le concede a usted que el organismo que usted representa pues haga o se involucre en este tipo de acciones que llevan esperanza a la gente que lo necesita mira yo puedo hablar en nombre de todas las organizaciones de la sociedad civil cubana y de actores sociales que se agrupan en la asociación cubana de naciones unidas nosotros somos cubanos nosotros tenemos que involucrarnos porque somos parte de este pueblo porque el dolor que tiene pilar lo sentimos todos los cubanos porque todos estamos comprometidos en salir adelante porque nosotros pensamos que el proyecto que ellos empezaron y que nos arrastraron y que estamos juntos es un proyecto que refleja nuestra presencia nuestra idiosincrasia si es de amor porque solo el amor engendra la maravilla es un proyecto de ternura y es un proyecto para demostrar que nosotros si podemos y que tenemos como él hablaba muchos jóvenes que apuestan por cuba que ven en este proceso sumulcada que ven su revolución florecer y para la sociedad civil cubana las revolucionarias esta es una oportunidad de decir final no están solos ahora veíamos que varios camiones de materiales de la construcción se están dirigiendo a san luis y a san juan o sea que hay un esfuerzo de todas las partes un esfuerzo en medio de las complejas situaciones económicas que tiene el país pero también desde esos actores que van surgiendo hay estas experiencias y digamos que se involucran también con la participación social cuán importante es que más lo hagan yo pienso que ellos son un ejemplo y que es importante que muchos que también sienten por cuba que según porque es un esfuerzo grande de la de la dirección del gobierno yo cuando oí ayer la noticia de que habían nombrado al general de cuerpo de ejército espinoza para dirigir la reconstrucción me quedó muy clara la prioridad que tiene para el estado que final salga adelante entonces yo creo que esto tiene que ser seguido por mucho por todo lo que sentimos por cuba por todos los que somos solidarios porque nosotros somos cubanos y aquí hay a eso se le llama una victoria nadie puede derrotarme ahora dimos tu pronombre que estás haciendo tú para apoyar al pueblo cubano tiempo que ambos estoy subiendo que dijo y subiendo perfectamente este era tonto en el gb tonto en el instituto y tonto que sigue siendo el más tonto del mundo porque cuando se es así de tonto no hagas números eres tonto hasta que te mueres no es carmes como que posteando compadre acaso con eso estás haciendo algo en favor de los más necesitados en qué beneficia eso al pueblo pinareño nada mira tal vez deberías escuchar a esta persona que está allá en eeuu a ver si dejas de postear y te pones a ayudar a los americanos que están igual o peor del pueblo cubano ahora vamos a ver con todo el desastre que se pasó ahí en en florida y en san carolina y todos los desastres que han pasado en este país el país más rico del mundo a ver si ellos resuelven el problema en dos días para que se quiten la careta y dejen de estar comiendo tanta mierda y estar hablando tanta porquería el país más rico del mundo no resuelve sus propios problemas van a querer exigirle a un país bloqueado sancionado con la bota puesta arriba con falta de recursos pero lo que tiene es una bola de cojones porque tiene una defensa civil que le arranque el tallo la verdad las cosas como son ustedes se creen que los humas van a resolver los problemas en cuba si no resuelven sus problemas que tienen aquí adentro que son miles y la parte de eso no se miran para acá de eso no hablan nada tiene razón lo que dice no son capaces de hablar nada de lo que pasa aquí adentro de los unidos y mueren poniéndoles dedos a cuba las cosas no se resuelven así las cosas se resuelven trabajando luchando más nada esa es la realidad cuántos ciclones no han pasado aquí en terza han pasado ciclones y que la resuelto la gente aquí no resuelven nada increíbles declaraciones muy duras la verdad y las leyes dicen que no se puede apoyar o asistir a países lo dijo lo dijo ven familia ven que no de ellos es solo desear el mal escucharon como reconoce que ellos no van a ayudar a nadie porque sus propias leyes se lo prohíben ese mensaje es para todos esos ilusos que creen que alguien nos va a venir a apoyar a hacer algo ahí lo tienen mister pronombres lo digo olvídense de la ayuda que lo de ellos es venir a vacilar en cuba cuando les den el primer chance usted es uno de los tipos más bajos y sucios que se han vendido al mejor postor usted es uno de los peores cubanos que he conocido en mi vida es porque me lo tengo no eres dirigente ni nada están sin cabeza no mames güey no saben cómo afrontar porque nunca han sabido hacer cómo afrontar la desgracia ay no mames no mames y vuelve el subnormal a mentir oye viejo mira que te gusta que te hagamos pasar pena mira mira a nuestros dirigentes trabajando con el pueblo a ver si te parece que aquí no tenemos dirigentes un huracán en pocas horas nos destruye a más velocidad que lo que podemos recuperar es una primera lógica que hay que tener pero eso no nos puede derrotar entonces lo que hay es que unir esfuerzo unir talento como decía unir brazos unir disposición también la gente se choquean hay que salir también de ese letargo de afectación y empezar a trabajar y ahí entonces estamos viendo cómo con ese trabajo se empieza a avanzar día a día arrancándole en pedazos a la afectación pero aquí hemos tenido ciclones en los cuales para recuperarnos nos hemos demorado 20 días 19 días ya hay una parte importante de provincia que se recuperaron en cinco días yo estoy convencido que aquí con un trabajo intenso la semana que viene esto va a tener otra cara y después la otra ya estaremos casi en la recuperación ah pero los que sí están embarcados son los ciudadanos de tu país que sufrieron afectaciones porque aparte de perderlo todo el gobierno americano lo máximo que les dará son 40 mil dólares para rehacer sus vidas y mira tú que estás viviendo ahí de seguro sabes que con eso no les da ni para comenzar vamos a la televisión aún es muy temprano para medir los impactos de la destrucción pero estimaciones oficiales indican que Ian podría convertirse en uno de los huracanes más costosos de la historia del estado el valor total de las pérdidas podría ascender a 47 mil millones de dólares sólo los daños por viento se calculan entre 22 y 32 mil millones de dólares y entre 6 y 15 mil millones los ocasionados por las inundaciones y lo peor de todo es que en los condados de florida donde hay más afectados por Ian menos del 20% de los hogares tiene seguro contra inundaciones los expertos anticipan que esto hará que la reconstrucción sea aún más lenta y difícil FEMA ofrece asistencia a emergencia a los propietarios de viviendas sin seguro como el pago de una vivienda temporal en un hotel, motel o casa rodante o reparaciones básicas para hacer una casa habitable pero por supuesto esta ayuda de FEMA está limitada a un máximo de 40 mil dólares por vivienda una fracción de lo que seguramente costará la reconstrucción de muchas de estas propiedades ¡Qué país! Y ahora sí, escuchen familia, escuchen la nueva frase que se acaba de inventar Tontuel La juventud está preparadísima Sí familia, sí, como lo escucharon ya la frase no es que el sol no se puede tapar con un dedo ahora es el internet Nada, que esto nos demuestra una vez más que todos ellos son guapos de teclado, pantallas y directas como lo reconoció la yegua cañón Nosotros no vamos a ir a alzarnos en una loma porque estos son tiempos de internet Como que ya le estoy entendiendo Skipper Pero familia, miren que anormalidad escuchen ahora por lo que está luchando Tontuel Estamos luchando por el internet de Elon Musk Estamos luchando a ver si a lo mejor pueden ponerle los repetidores ponerle la base de Guantánamo, es mala idea usar la base de Guantánamo, ponerle los repetidores y conectarnos y que manden la señal para Cuba de Guantánamo no es nada ilegal ¡Cara de pepino! No pueden ser más mediocres Eso es verdad Escucharon eso En vez de luchar por enviar ayuda a esas personas que lo perdieron todo o casi todo Esas personas que a causa del huracán Ian han quedado sin techo Pues no Ellos prefieren luchar por el internet ¡Qué bruto es, cara! Oye, Tontuel Mijo ¿Acaso el internet les va a dar abrigo a esas personas? ¿Acaso internet le dará de comer? ¿Les dará que vestir y calzar? ¿Acaso les devolverá sus siembras? ¡No creo! No juegues con nuestra inteligencia, desecho humano Es más, mira Nosotros tenemos hermanas y hermanos solidarios que sí saben lo que necesita el pueblo y lo brindan desinteresadamente Como un puente marítimo entre Cuba y Venezuela las embarcaciones Carmita y Carola Sky comienzan el traslado de donaciones desde la tierra de Bolívar y Chávez hacia la isla para mitigar los daños causados por el huracán Ian en la masa occidental de las provincias cubanas Este es el segundo vuelo que realizan este sábado los tres aviones de la Fuerza Armada Mexicana con ayuda para restablecer los daños provocados por el huracán al servicio eléctrico en Pinar del Río y Artemisa las provincias más afectadas por Ian El vuelo anterior lo hicieron pasadas las dos de la madrugada El donativo total son 100 toneladas de mercancías Mercancías de la actividad de redes eléctricas específicamente cables de acometida aisladores, cortocircuitos de esas 100 toneladas con estos vuelos que están llegando ahora llegamos a 51 toneladas por lo tanto quedan 49 toneladas todavía por transportar En este momento no somos norteamericanos no somos cubanos somos humanidad esos son nuestros hermanos y nos toca a nosotros tender la mano solidaria por nuestra gente nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena para ayudar al pueblo de Cuba este es el momento cubano este es el momento cubana adelante nada nos va a detener vamos a dar nuestra ayuda y el pueblo de Cuba saldrá adelante adelante hermano que viva la familia cubana Puentes de Amor AyudaPacuba.com la solidaridad es asunto de todos y para todos esos como la yegua cañón que pide salir a las calles que no se cansen ese es el camino que es en la vía que así es como el mundo entero demuestra buen intento paposo pues para Oti y para los que se dejan llevar por él y sus cantos de sirena para ustedes les tenemos una pregunta ¿por qué no se unen y piden que se hagan lo que personas de bien como esos representantes de mi pymes se decidieron hacer para ayudar al pueblo pirareño? A la institución que se situaba religiosa fue posible también esto porque ellos fueron los que nos prohibieron de los productos gracias a las donaciones que se hicieron económicas pudimos entrar ahí en una colaboración Daniel, aquí hay personas que lo perdieron todo o casi todo y esto viene siendo como un aliento en medio de la nada ¿qué importancia le concedes tú a que más emprendedores a que más actores de la economía cubana se inserten en experiencias como esta? cuando hay gente que piensa hoy que las mi pymes solo son negocios para tener dinero y que no tienen una responsabilidad ¿qué piensas tú sobre eso? Bueno hermano está en cada cual usar la oportunidad de la vida de la vida eso es lo que hay en su corazón yo pienso que hace falta más gente realmente hace falta muchas personas que, ¿sabes? en el caso de nosotros ya te digo la esencia es porque de cierta manera son la gente y pues queremos agradecer nosotros ojalá se nos unan más personas porque estar aquí ver esto estar aquí con las manos a ver son nuestra gente no hay que no hay que redondear vaya no hay que ayudar mucho no hay que hablar tanto para la vida ¿sabes? somos los más lindos que tienen la verdad 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 es ¿sabes? poder hacer esto realmente y realmente el país lo necesita a eso se le llama una victoria nadie puede derrotarme claro lo sabemos es que Otis o Camarilla no saben decir ni siquiera una verdad a medias son cortados con la misma tijera que los tuiteros de la embajada americana que sacan este tweet diciendo que se solidarizan con el pueblo cubano no mames güey cuando todos sabemos que eso no es más que pura hipocresía si de verdad fueran tan solidarios no mantuvieran las más de 238 medidas que estrangulan nuestra economía y que lo único que hacen es evitar la recuperación y prosperidad de nuestro país solidaridad dicen solo les decimos que aquí estamos y estaremos la revolución seguirá y lo van a tener que vivir todos los días de su vida y lamentablemente hay un grupo de personas que de una manera muy vulgar yo diría que de manera indecente independientemente de las afectaciones que tengan porque fíjense están los otros que es la mayoría que es de otra manera hacen unos reclamos de posiciones de incomprensión total retando ofendiendo a quienes están ofendiendo a la misma gente que están en función de resolver cuál es su problema cuál es la lógica de eso o a quién están sirviendo a quién están sirviendo a quién están convocando para que les venga a resolver los problemas si están yendo directo contra la gente sería más útil que con todas esas preocupaciones que puedan tener se pusieran a ayudar a los que están en los lugares trabajando por eso no lo podemos permitir manifestaciones de ese tipo no tienen legitimidad lo malo va afuera chamaco que te pasa dime que te pasa estoy parriendo mi casa parriendo mi casa parriendo mi casa parriendo mi casa lo malo se joda anda dime que te pasa chamaco que te pasa estoy parriendo hasta la vista compay las bajezas de la gusanera en Cuba familia revisando las redes sociales desde bien temprano en la mañana me encuentro con un post totalmente desagradable que me tiene muy enojado por un perfil que se hace llamar la lote de Cuba what the fuck y este quien poronga es señores solo hay que mirar ese perfil la lote que viene de la lotería ilegalidad de estafa y de engaño hay una alerta roja por una vieja estafa que está tomando fuerza y dejando sin un centavo a muchas víctimas se trata del famoso cuento de la lotería y entre las personas que han caído en la trampa está una hispana que perdió los ahorros de toda una vida pues resulta que esta basura que se hace llamar la lote de Cuba pertenece a un grupo público que se llama Revoltillo Camagüey un grupo donde se reúnen la crápula antisociales para crear caos desinformación y denigrar a personalidades de nuestra revolución en esta ocasión se pasó tres cuadras y ha querido mancillar a nuestro hermano revolucionario de pura cepa y cubano 100% del periodista Jorge Enrique Jerez más conocido por los que lo queremos como Jorgito es el más tenaz el más leal el más inteligente se merece un monumento correcto señores no quiero leerle el post en su totalidad porque me indigna demasiado ver las bajezas en las que caen estas gentusas tienes mucha razón miren que hablar de un hijo de la revolución y decirles tales barbaridades pero solo escuchen algunas de las cosas que se mencionan y saquen ustedes sus propias conclusiones de quien pueda ser esta garrapata que se hace llamar la lote de Cuba lo que vais a ver a continuación es duro es muy duro este señor que vemos aquí es uno de los periodistas que se encarga de justificar apañar y legitimar la pésima gestión de este asqueroso gobierno en nuestra provincia eso es de gente muy cochina pues escucha bien la lote de Cuba este compañero a quien pretenden denigrar por su posición pensamiento y postura revolucionaria es un excelente ser humano humilde sencillo honesto un titán que ha demostrado sacrificio y devoción a la revolución toda su vida nunca su enfermedad lo amigranó y junto a su familia siempre sacó fuerza para sobreponerse a las adversidades yo creo que si hoy yo soy así se lo debo a mis abuelos a mis abuelos que me contaban cómo era la vida del cubano antes del tiempo de la revolución entiendes verdad o sea que las oportunidades que había antes del tiempo de la revolución no estaba solo con tener dinero sino que tenías que vivir en la ciudad para poder acceder a un poco más de oportunidades hoy es esposo padre e hijo pero ante todo revolucionario y si es cierto que le deba la revolución porque gracias al comandante en jefe y a nuestro país que le brindó la posibilidad de estudiar es periodista en Estados Unidos no hubiera sido así y todo eso es porque vivimos en Cuba que a pesar de que tenemos muchas dificultades vivimos en un país donde se tiene mucho en cuenta los niños las personas a jorjito le decimos que millones de revolucionarios lo apoyamos estamos con él y con su familia me han pillado me han pillado se conoce que me han pillado porque te empeñas en verme sufrir porque tanta insistencia en atrasar mi porvenir el mundo entero sabe que no más sabe mentir que quieres de esta isla que más quieres de mí Cuba una isla que siempre sigue adelante continuación fiel de nuestro comandante y si se llenan de valor pasará como en Quirón igual que y por qué por qué tratar de destruir un sueño y machacar un pueblo con un corazón gigante aunque en el mapa se vea tan pequeño y por qué por qué tratar de destruir un sueño y machacar un pueblo con un corazón gigante aunque en el mapa se vea tan pequeño Cuba Casi que trueno mi tema jóvenes en revolución Luis Linnea La Nena Yao Yao Dice Estamos cansados de lo mismo con lo mismo de su guerra fría incitación al terrorismo el imperialismo sigue con su pesimismo y nosotros fortaleciendo el socialismo ustedes no hacen nada de buena fe que cosa es la tranquilidad de nuestras calles la que usted no ve les encanta difamar lo que no es ya sé por qué si todos lo hacen como un interés en nuestros barrios en nuestros barrios se respira cubanía un aire musical y mucha alegría y yo quisiera saber dime si existe un por qué si te molesta vernos ver y por qué por qué tratar de destruir un sueño y machacar un pueblo con un corazón gigante aunque en el mapa se vea tan pequeño y por qué por qué tratar de destruir un sueño y machacar un pueblo con un corazón gigante aunque en el mapa se vea tan pequeño jugan batallas no se quedan solas los países hermanos que nunca la abandonan fuente la cultura espíritu que cura y contra el COVID pasa fuerte la vacuna juges socialistas internacionalistas acaban de sacarnos de esa lista y es que tú no ves que somos pacifistas en los malos sean los pero no en la conquista dime que tú quieres que vivamos como esclavos eso nunca pasará ya que estás equivocado los cubanos somos libres y solidarios y esta revolución de pie seguirá avanzando cabalgando con el machete en las manos trabajando levantándose temprano Cuba se defiende sola aquí no se rinde nadie y si no te gusta llora llora dime por qué responde a mi pregunta dime por qué yo no tengo la culpa dime por qué que es lo que te asusta dime te asusta por qué que es lo que te incomoda por qué si no te vamos a echarse por qué nos vamos a goa te molesta me avance me avance me avance por qué a raro lo que tú quieras por qué perro tú te quedas fuera por qué le presento mi bandera mi bandera mi bandera me avance me avance me avance me avance me avance me avance